Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este breve video vamos a hablar de los Weasley y, por supuesto, una vez más, su estatus económico. Específicamente, vamos a hablar de su nivel de riqueza y cómo cambió después de ganarse la lotería. ¿Fue suficiente para que vivieran de manera cómoda el resto de sus vidas? ¿Fue suficiente para que Arthur dejara de trabajar un par de horas en el ministerio? Vamos a ver. Cuando pensamos en los Weasley, definitivamente la primera palabra que viene a la mente no es riqueza. Pensamos en amor, amistad, unión. Pero algo que definitivamente se nos taladró en la mente a lo largo de libros y películas es que no eran ricos. Eran una gran familia. Fred, George, Charlie, Molly, Arthur, Jeannie, Bill, Percy y, claro, Ron. Es decir, que muchas personas debían comer, ser vestidas y tener un lugar donde vivir. Y el dinero no abundaba. Los ingresos de Molly y Arthur debían cubrir siete juegos de prendas, alimento para siete personas, ocho si contamos a Harry, muchas cosas. Su situación financiera se complicó tanto que Weasley casi se volvió sinónimo de pobre, algo que Draco frecuentemente les recordaba cuando tenía la oportunidad. ¿Crees que mi nombre es gracioso? No tengo que preguntar el tuyo. Cabello rojo y esa ropa usada y vieja debe ser un Weasley. Arthur Weasley terminó trabajando en el Ministerio de Magia en múltiples puestos a lo largo de los años. Primero, en la Oficina del Uso Incorrecto de Artefactos Muggles, un departamento responsable por regular el uso de la magia en objetos muggles, y también encargada de mantener objetos mágicos lejos de los muggles. Más adelante, pasó el Departamento de Confiscación de Hechizos Defensivos y Objetos de Protectores Falsos, y se convirtió en el jefe. Suena a algo que debería pagar bien, ¿no? ¿Entonces por qué no había tanto dinero? Básicamente, Arthur tenía que alimentar a muchas personas, cubrir muchos útiles escolares y tenía algunos problemas con el trabajo. Verán, en su primer puesto, Arthur tenía como jefe a Cornelius Fudge, con quien no se llevaba bien. Eso impidió que avanzara mucho y que generara más dinero. Sin embargo, en 1993, Arthur y Molly tuvieron un pequeño respiro cuando ganaron la lotería. Si no saben qué es la lotería mágica, bueno, es como la de los muggles. La realiza el Diario del Profeta, un periódico con sede en Londres que es la fuente principal de noticias para los magos británicos e irlandeses. La oficina principal del Diario del Profeta está en el Callejón Diagon. A pesar de la dudosa reputación del periódico, debido a que publicaban artículos a favor de Cornelius Fudge y al Ministerio de Magia, definitivamente hay buenos elementos en el diario. Uno de ellos es la lotería, un concurso anual en el cual magos y brujas podían ganar dinero. En 1993, en el verano, Arthur ganó este concurso. Esto fue algo que mencionó Draco al hablar con Ron. «Escuché que tu padre consiguió algo de oro este verano, Weasley. ¿Se murió tu madre de la impresión?» Como Draco, alguien ya adinerado, pudo identificar que se ganaron algo de dinero, puedo asumir que la suma era siquiera algo digna. Arthur Weasley pudo llevar a toda su familia de viaje a Egipto para visitar a Bill. ¿Cuánto ganó? Arthur ganó unos 700 galeones. Con ese dinero pudieron pagar su viaje a Egipto y una nueva varita para su hijo Ron. ¿Pero cuánto son 700 galeones? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Aún queda algo de dinero después de lo que gastaron? Según Rowling, un galeón, la moneda más grande del mundo mágico, se dice que es igual a unas 5 libras esterlinas. Es decir, que Arthur ganó unas 3.500 libras, algo bastante bueno pero que definitivamente no dura para siempre. La economía mágica no es muy diferente de la de los muggles. Aparentemente, una copia del libro de elaboración de pociones avanzadas cuesta 9 galeones, unas 45 libras, consistente con nuestro mundo. Con todo eso dicho, estas ganancias fueron definitivamente una sorpresa muy bienvenida, pero no les cambió la vida. ¿Ya sabían algo de la lotería? Díganlo ahí abajo y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. La magia florece solo en almas únicas.